La desnutrición en adultos mayores es una condición grave y una de las cuestiones que más preocupa a quienes cuidan de ellos. La nutricionista Lucen Hernández afirma que en el país se registra el más del 80% de casos de desnutrición en adultos mayores y esto se debe a la carencia de nutrientes, por lo que insta a consumir proteínas. Y por tanto la alimentación también debería ser ejecutada de manera segura, suficiente y completa en los adultos mayores para evitar la desnutrición. En la mayoría de los casos los adultos mayores tienen muchas carencias de nutrientes y en este sentido es fundamental que nosotros completemos esa alimentación, incorporemos diferentes alimentos, frutas y verduras, también un aporte adecuado de las proteínas, porque a medida que nos vamos haciendo mayores perdemos masa muscular, entonces nosotros lo podemos obtener a través de las proteínas y tenemos una de las proteínas más ricas y bastante económicas en nuestro país como el huevo. Entonces el consumo de huevo debería ser normalizado también en los adultos mayores, evitar el consumo también de comidas demasiado condimentadas, condimentarlas con alimentos bastante saludables, cebolla, chiltoma, tomate, también evitar las comidas demasiado copiosas y tener un aporte adecuado de alimentos ricos en vitamina C y hierro para que nosotros absorbamos estos nutrientes y evitemos las anemias que son muy frecuentes en los adultos mayores. Hernández dio a conocer cómo saber cuándo un adulto mayor tiene desnutrición. Eso es uno de los elementos bien básicos como es el cálculo del índice de masa corporal, lo podemos calcular, pero también hay otras fórmulas que nosotros ejecutamos porque a medida que nos vamos haciendo adultos nuestra altura va disminuyendo, entonces tiene que haber una fórmula específica utilizada por los nutriólogos, nutricionistas para calcular el índice de masa corporal que no es el mismo en los jóvenes o en los adultos jóvenes antes de los 60 años. Entonces más o menos por ahí podemos guiarnos y aparte de eso los exámenes complementarios que deberían de ser de rutina y no cuando ya estamos en un proceso de desnutrición, obesidad o de carencia o de enfermedades. Noticias 12, Darlene Tellez.